Más que le gusta a mi mamá Ya, Caro, dale Sí Le ponemos la hecha mamá Mamá, ahí ya ¿Sí? Ahí va, ahí va ¿Eh? Más que le gusta a mi mamá Mamá, ahí va Mamá, ahí va Mamá, ahí va Suicide Study War No 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 I ain't gonna study War no more Study War no more Study War No, 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 I ain't gonna say guanamo Daddy guanamo Daddy guanamo Daddy guanamo Daddy guanamo Daddy guanamo ¡Gracias! ¡Gracias!